...que nos permite grabar todo lo que hay en pantalla, no en lo que hay en Chrome, que también me gusta mucho, por unas cosas me gusta más una y por otras me gusta más otra, que se llama Screen-O-Matic. Entonces, por favor, Miguel Ángel, buscas por ahí Screen-O-Matic. Sí, esa es, dime. No, eso lo hago con Google. Con Socrative, ¿sabéis cómo se entra en Socrative? No, 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 pues mejor todavía. A ver, la diferencia, hay muchas herramientas TIC y tenéis en la página muchas diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias entre Kahoot como herramienta, yo Kahoot lo utilizo mucho como herramienta de gamificación y de repaso, y Socrative de evaluación inicial. Entonces, en Socrative, lo que te da es un nombre de aula. Entonces, ¿tú te llamas? Rebeca, ¿y qué das? ¿Qué es una otra de las? ¿O qué? Bueno, pues imaginar que su aula se llama Rebeca Contabilidad, que no es que sea un nombre muy bonito, pero los alumnos... Mi aula en Socrative se llama Aula Inversa. Entonces, yo llego a clase y les digo, sacad los móviles y conectad a Socrative. ¿A dónde van? Aula Inversa. Y automáticamente ya sale el examen. O el cuestionario, o el formulario, o lo que sea, ¿vale? O en su casa. Yo les digo, tarea para mañana, o tarea para dentro de tres días, os conectáis al aula, que ya saben que es aula Inversa, y en tu caso sería Rebeca Contabilidad, y hacéis un formario. Y a mí me van llegando los resultados en tiempo real, hasta que yo decido cerrarlo, a no ser que lo haga en clase. Si le llama en Kahoot o en Quizzis, lo que te da es un código diferente cada vez. ¿En Kahoot? ¿En Socrative? No, pero no es el código, es el aula. Pero esto es muy fácil de hacer. Sí, ¿sabes lo que tienes que hacer? Duplicas el cuestionario y cambias algunas preguntas. Yo lo hago mucho, también yo tengo dos grupos. Entonces lo que haces es, creas... Puedes hacer lo siguiente. Puedes hacer... Bueno, luego hablaremos de esto porque yo lo que hago es que las preguntas las hagan ellos, en una wiki, y generan doscientas y trescientas preguntas ellos, por grupos. Buenas preguntas. Y luego de esas, bueno, lo voy a enseñar. Vete a mi página, mira. Vete a mi página, por favor, a la izquierda. Y si vas, vete arriba del todo, donde pone Contenidos, vete a Apuntes, Wiki de Preguntas. Vete un poquito más abajo, Miguel Ángel. ¿Veis que pone Wiki de Preguntas? A la izquierda. No, no, hacia el medio. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más, más, más. Ahí. Eso está, Choco, no lo vais a poder ver porque, bueno, no, esta está abierta. Sí, la wiki Preguntas está abierta. ¿Veis? Los alumnos por grupos han fabricado preguntas. Entonces yo tengo ahí cientos de preguntas. Y lo que hago es una selección. Entonces en Socrative puedes hacer un cuestionario de 30, quita y luego duplicarlo tres veces, quitar 10 y hacer 3 de 10. Y así no saben qué van a hacer. Y yo con los códigos QR hago lo mismo. Genero 3 y digo, ¿qué código crees? El 1. Y el 1 les lleva un examen, el 2 les lleva otro examen y el 3 les lleva otro examen. Y hay veces que les pongo tres códigos QR y son el mismo examen. Pero como se creen que son tres códigos QR distintos, no se copian. Y además luego también puedes activar la opción de aleatoria, de saber las preguntas y las respuestas. O sea, aquí la tecnología nos da un marco maravilloso para hacer ese tipo de historias. Bueno, eso de que sea el código QR el mismo, lo puedes hacer una vez en la vida. Y a la segunda no funciona. Bueno, si os fijáis a la derecha, a la derecha estarían los temas. Coges el que quieras, pinchas en uno y esas son las preguntas que han creado mis alumnos este año. ¿Con qué lo hago? Con Wikispaces. ¿Vale? Con Wikispaces. Mirad, si os fijáis, si estáis viendo todo el planteamiento que yo hago, yo no utilizo una plataforma. Yo no utilizo Moodle, ni utilizo Blackboard, ni Sakai, ni Canva, ¿no? Eso se llaman LMSs. Porque en el Flip hay una parte muy importante que es cómo se distribuye el material. ¿Quién utiliza plataformas? A ver. ¿Quién utiliza Moodles? ¿Moodle o Google Classroom? Vale. Yo me lo monto en una página web. Que lo podéis hacer con Google Sites, si queréis. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Moodle tiene Wikis? Sí, pero son una birria. Google, perdón, ¿Moodle tiene herramientas de evaluación? Sí, pero absolutamente incomparables a lo que, incomparables por mal, a lo que tiene Socrative, por ejemplo. Entonces, yo opto por hacer una selección de las mejores herramientas gratuitas que hay en Internet para configurar este ecosistema de aprendizaje. ¿Vale? Y alguien dice, ya, pero es que mira, es que mi cole o mi universidad o mi instituto, todos trabajamos con Moodle. Perfecto. Perfecto. Me parece muy bien. Porque incluso también te puedes salir de Moodle a otros sitios. Es decir, a mí Moodle como contenedor no me parece mal. Lo que me parece que no son muy buenas son las herramientas que contiene Moodle. ¿Vale? Entonces, aquí cada uno se lo tiene que configurar como lo que quiera. Pero que sea algo racional. Lo que no puede hacer el alumno es llegar a su casa y empezar a ver. Antonio, ¿qué dabas? Primaria. ¿Dónde cuelga las cosas? ¿En YouTube, en Vimeo, en el Moodle, en el Classroom? No. Tiene que haber una cierta identidad. Hombre, si es un profesor el que lo hace, lo puedes hacer donde quieras, Antonio. Pero cuando ya un colegio, y cada vez hay más colegios que están haciendo flip todos los profes, tienen que racionalizar el uso, el consumo de los vídeos, donde están todos los vídeos, etc. Comunicarlo a los padres. A muchos padres dicen, es que mi niño hace tareas. ¿Qué haces ver un vídeo? Ya, porque el vídeo es la tarea. El vídeo es la tarea. Bueno, entonces, importante, ¿eh? Importante este tema. Bueno, Screen-O-Matic, Miguel Ángel. Que estaba por ahí. No, yo creo que es el último de la derecha. ¿O lo has quitado? Ah, vale. Bueno, entonces, yo recomiendo mucho también Screen-O-Matic. Y Screen-O-Matic me sirve para hacer capturas de pantalla de todo lo que hay en la pantalla. Con lo cual, puedo grabar una Excel, puedo grabar un PowerPoint, puedo grabar un Word, puedo grabar hasta cómo se hacen determinadas cosas dentro del propio escritorio. Esto es. Screen-O-Matic te lo puedes descargar como aplicación a tu ordenador o lo puedes hacer en tiempo real. ¿Eh? Las dos opciones. Y gratis. Hasta 15 minutos. ¿Te deja hacer vídeos de 15 minutos? Tampoco es tan complicado. Si dices aquí quiero hacer uno de 20, pues haces dos de 10 y ya está. ¿No? ¿De acuerdo? O luego haces un montaje, lo que quieras. Pero de otras maneras, como sabemos que los vídeos flip no queremos que sean más de 8 minutos o 6, nos da lo mismo, ¿vale? Muy interesante Screen-O-Matic. No os voy a decir más, pero hay muchísimas más herramientas. Entonces, fijaros, vamos a hacer un repasito ya. Podemos hacer desde una presentación. Podemos hacer con una herramienta 2.0. Podemos hacerlo desde captura de pantalla con Screen-Castify o Screen-O-Matic. Otra opción. Grabarlo con una veleda. Sales tú y sales explicando algo en la típica veleda. Hay que hacerlo bien, ¿eh? Hay que hacerlo bien. Luminosidad, sonido, etc. Y la última herramienta que os voy a enseñar ahora, antes de pasar a otra cosita, sería utilizar una cosa que se llama Lightboard. Lightboard. Os va a encantar. ¿Puedes buscar en YouTube Lightboard? ¿Tenemos sonido ya? Bueno, es igual. Si no, os imagináis el sonido. En vuestra cabeza. Vamos a YouTube y buscas Lightboard. Light, como luz, light. Board. No, no. Board. Board. Pizarra. Eso, board. Perdona, ¿eh? Te estamos agobiendo. Board. No es Miguel Ángel, es la poca RAM del ordenador. Vale. Pon el segundo. Bueno, esto es un Lightboard. Mira qué pasada. Ponte pantalla completa, por favor. Entonces, no tenemos audio, pero no lo imaginamos, ¿vale? Entonces, bueno, además está en inglés. Está en inglés y hablando de física, con lo cual, tampoco nos iba a decir mucho. Bueno, esto es un Lightboard. Bueno, esto está tirado de hacer. Yo me he fabricado un Lightboard con piezas en Amazon. Entonces, esto es un cristal, es una ventana, es un cristal de ventana donde tú estás escribiendo con un rotulador fluorescente, ¿vale? Y con unas luces, ¿vale? Entonces, te está grabando, pero sales al revés. Entonces, lo único que hay que hacerle es al software decirle que le dé la vuelta al vídeo. Y ya está. Claro. Hombre, en el aire todavía no se ha conseguido. Un fondo negro y hay profesores que lo hacen con fondo blanco. Bueno, pues esto es alucinante. Y está tirado. Si, claro, no te lo vas a hacer tú. Pero con que haya dos o tres profesores en un cole que lo quieran hacer, ¿necesitáis un cuarto oscuro? O unas... ¿Eh? Yo me he fabricado un Lightboard, he comprado una pizarra de estas veleda por internet que me ha costado 60 euros. Le he quitado la pizarra y he puesto una ventana, un cristal de ventana que me ha costado 20. Lo que más me ha costado ha sido los focos. Y luego, ¿sabéis estas lucecitas, estos LEDs que se ponen en las cocinas de Ikea? Eso va bordeando todo esto. Y luego lo que necesitáis es una cámara o un teléfono. Claro. Eso es. Escribes en el cristal. Bien, pues esto es una auténtica pasada y está tirado. A la gente le encanta esto. Eso se llama Lightboard. Y lo podéis hacer muy fácil. Parece magia, pero está tirado. ¿Vale? Yo he hecho un curso, yo tengo un curso hecho con John Berman y todo está hecho en 80 vídeos en Lightboard. Muy fácil de hacer. Y pues es explicar las cosas en un cristal. Hombre, te da un poco así. Si no hay nadie ahí, ya. Te imaginas que son tus alumnos que quieren hablar, que quieren saber algo de eso, de la fotosíntesis. Y ya está. Una cosa interesante es que puedes hacer... Mira, este es John Berman. Mira, pon el tercero, fijaros. Ese que tiene 12.000. Ese es John Berman explicando cómo se hace un Lightboard, precisamente. ¿Vale? Bueno, esto no. En inglés, sí. Bueno, yo tengo el mismo vídeo en español, si lo queréis, explicando cómo se hace un Lightboard en español. Este es John Berman, que es el ideólogo de toda esta historia. Pásalo un poquito. Entonces, claro, aquí se trata sobre todo de hacer que esto sea un poco divertido, un poco sentido el humor, alguna gracieta y no. Os voy a hablar del nucleótido. El nucleótido es algo apasionante. Claro, ya que el nucleótido no tiene... Voy a hablar de la crisis del antiguo régimen entre 1.800... Ufff... Entonces, vamos a hacer algo... Sí. Claro. Pero ¿sabes cuánto vale un micrófono de estos de cable, eh? 10 euros. Entonces, se puede hacer fácil. Hombre, luego dicen, no, yo un Bluetooth, un direccional, ya te cuesta una pasta. Pero con cuatro... Con la cámara esa que tienes, que muchas veces no sabes lo que hacer. O un teléfono de estos móviles que tienen ahora prácticamente en mismas prestaciones que una cámara, te lo montas, eh. Bueno, pues ahí está, ¿veis? Si os fijáis, el libro está al revés. Y además él está diciendo, ¿veis? Lo veis al revés. Pero luego yo le doy la vuelta y lo pongo al derecho, ¿vale? Y luego hay una cosa que ya si queréis rizar el rizo, que sería la postproducción. Entonces, en la postproducción podríamos hacer lo siguiente. Imaginar que yo iba a hablar de los volcanes. Y hago un dibujo de un volcán, y explico el volcán, y para un momento le digo, bueno, y ahora vamos a ver cómo... Cuál fue la última erupción del... Este de Islandia que reventó hace unos años, ¿no? Entonces, cojo ese vídeo de YouTube y lo pongo en postproducción abajo. Entonces, saldría en dos minutos ese vídeo. Entonces, estos son vídeos casi profesionales, desde el punto de vista del contenido. Buena calidad de audio, buena calidad de imagen, sobre todo decir cosas interesantes. Y trabajando esos elementos que hemos dicho antes para hacer esto, ¿vale? Bueno, John Berman, yo estoy en su casa en Chicago, lo viven en Chicago, y lo hace en... Bueno, aquello parece un estercolero. O sea, el vuestro trastero, pues ahí lo tiene. En vez de jamones, cuelga el lightboard. Tiene ahí, colgado John Berman.